Entre tanto comenzamos y saludo a mis compañeros quienes ya están listos para informarnos qué pasa a esta hora en Colombia. Comenzamos con reportes de la tragedia familiar, esto en el sur de Bogotá por la muerte de dos personas. Investigan si fue por un escape de gas, propano o por el humo de la quema de las hojas de los tamales que estaban calentando. En el lugar se encuentra Héctor Rojas. ¿Qué dice la familia Héctor? Pues Mabel, mire, hay gran tristeza por parte de los familiares al encontrarse con esta noticia. Resulta que ellos pensaban que la pareja había salido de vacaciones a descansar unos días y al no tener noticias llegaron hasta acá, a esta casa justamente que ustedes ven a mi espalda. Y es cuando encuentran la terrible noticia, este terrible suceso, encontrar a las dos personas muertas. Aparentemente hay dos hipótesis que están manejando las autoridades. Una se debería por una fuga de gas y la otra porque la pareja vendía tamales. Ellos dicen, y la familia y los vecinos nos decían, que ellos acostumbraban a colocar las ollas en horas de la noche y pues salían a la madrugada a venderlos. Justamente la pareja colocó estas ollas a cocinar los tamales y se acostaron a dormir. Producto de esto, pues al parecer fallecieron. Este es el informe. Luego de llamar varias veces y de no obtener respuesta de su hermano, Joana llegó a esta casa a buscar a su familiar y se encontró con una escena dolorosa. Pensé que él estaba viajando y no, resulta que estaban ahí muertos. Se intoxicaron, dejaron esas ollas, no sé cómo, es que no entiendo. Las puertas y ventanas estaban cerradas, por lo que Joana tuvo que buscar ayuda de un vecino para saber qué había pasado con su hermano y cuñada, quienes vendían tamales en el sector de Corabastos. Abrimos, rompimos el vidrio y cuando entramos, todo es humado, todo va adentro. Y ellos estaban, mi hermanito botado y mi cuña encima de la cama. Llegamos nosotros y apagamos las llaves del silencio, o sea, del gas. Según las primeras investigaciones de las autoridades, la pareja murió al parecer por la inhalación de gas propano y el humo de las hojas de los tamales que estaban cocinando y se quemaron. Lo que los intoxicó a ellos fue lo que se quemó, como eran tamales, se quemaron las hojas dentro de la olla y eso generó mucho humo. Desde el día sábado y la noche los pusieron a cocinar en cocción y se presume que hasta el día de hoy. Los habitantes del sector manifestaron que sentían un fuerte olor a quemado, pero jamás imaginaron lo que sucedía. El dolor a humo, a quemado, como a pasto, como a no sabíamos a qué olía. De todas maneras fue, todos estos días olía, olía, pero no sabíamos de dónde salía ese olor. El trágico desenlace puso en alerta a la comunidad frente al uso del gas para evitar que se repitan historias como esta. Pues mire, y es que justamente los técnicos del gas a los cuales les hemos consultado dicen que frecuentemente las personas colocan algo en la estufa y salen de pronto a la tienda o incluso se meten al baño a ducharse y pues ahí puede ocurrir una tragedia como esta, la que estamos registrando acá en Patio Bonito. Esa es la información por el momento. Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, a eso súmele esto. Los bomberos aseguran que una olla a máxima temperatura es uno de los riesgos más grandes para la vida de una persona. La quema de esta olla produce emisiones de monóxido de carbono que podrían provocar la muerte en cuestión de horas. Sobre el tema, Juan Jacobo Castellano nos envió el siguiente informe. Tenemos en este momento el tamal que vamos a ponerlo a calentar en agua, en una olla, en lo que denominan comúnmente como un reverbero. Teniente, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué pasa a partir de este momento con esta cocción si uno se olvida de que tiene un tamal cocinándose en agua? Bueno, lo primero que puede pasar en este momento es que los gases obviamente por la misma fricción, por el mismo calor que se está generando precisamente en este utensilio, pues simplemente se evaporan lo que es el agua. En ese momento en que se evapora totalmente el agua, que es donde comienza ya el peligro, es que se comienza a quemar esta hoja de plátano y puede llegar a generar un CO2 nocivo para la salud, la famosa muerte dulce. Han pasado algunos minutos, ya la olla se quedó sin agua, el tamal se ha comenzado a quemar básicamente la hoja y se ve humo salir de la olla. Vemos que la hornilla también está a máxima temperatura. Teniente, ¿aquí ya se comienza a producir el monóxido de carbono? Sí señor, en ese momento ya se comenzó una combustión, obviamente ya se han eliminado las moléculas de hidrógeno y por lo tanto ya comienza a haber una propagación de CO2. Teniente, ¿cuáles son las recomendaciones para no fallecer por cuenta de la muerte dulce con un olvido de una olla encima de una hornilla de la cocina? Lo primero obviamente es apagar el fogón, segundo, colocar la suficiente cantidad de agua para que no se permita precisamente la combustión y tercero, siempre esté un adulto cerca. Teniente, muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol. Este, el abandono de las ollas con alimentos en su interior que se secan prácticamente en la cocina es un altísimo riesgo y un generador de incendios como pocos en Colombia. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.